Don Francisco te invita. Cuando hay problema, el sexo resuelve todo. La semana del amor llega con mucho. ¿Qué te gustaba de ella? La parte de atrás. Miguel Baroni. ¿Qué crees que te enamoró de él? Que era divertido. Caterincia Choque. Pero ojo, Don Francisco, nunca hubo sexo. Emanuel. Eres más rápido que el rayo. Don Francisco te invita. Comienza ya. ¡Siga de humor! Con ustedes, Jessica Carrillo y Don Francisco. ¿Cómo está, Don Francisco? Felicidades anticipadas para el Día del Amor y la Amistad. Sí, igualmente para usted. Para una rosa, otra rosa. Ay, Don Francisco, qué amable usted. Perdón. Ay, Don Francisco, ¿qué pasó? Se me había quebrado. Pero lo importante es que quiero presentarte a nuestra primera invitada porque para esto de hablar del amor, ya que el miércoles se celebra el 14 de febrero, tenemos una especialista, una sexóloga de mucho prestigio. Aquí está Alessandra Rampolla. ¡Un aplauso para ella! ¡Bienvenida, Alessandra! ¡Gracias, gracias! Alessandra, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Asiento. ¡Sí, señor! Para entrar en materia de inmediato, para el amor de pareja, porque hay muchos tipos de amor, pero vamos a hablar del amor de pareja. Sí. ¿Qué es lo más importante para encontrar finalmente y sentir los dos que están enamorados? Ay, yo creo que la química, ¿no? Esa pasión, esa cosa que diferencia de un amiguito. Muy bien. Tiene que ver, ¿verdad?, con la cercanía física, con la intimidad. Nuestros primeros invitados tienen una historia interesante. Se conocieron en un avión, están ahora separados por el trabajo, pero más unidos que nunca. Los vamos a recibir con un gran aplauso. Ambos son actores, uno además de actores director. Aquí está, Katherine Seachoque y Miguel Baroni. Para hablar de parejas. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Por favor. Adelante, Katherine. ¿Cómo estás? Don Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Así es, por favor. Bienvenidos. Aquí estamos. Hay que preguntarles a ustedes a ver si nuestra sexóloga está de acuerdo. Ustedes llevan como 20 años juntos. 22, 21. Ya vamos para 22. Y ya conté una vez la historia que se conocieron en un avión, que después parece que él no te miraba mucho hasta que finalmente... No, no, sí la miraba. ¿La miraba? La miraba, la miraba. Sí. Sí, pero no la miraba, o sea, la miraba. Ya. La miraba... ¿Y qué te gustaba? Tú me mirabas más a mí. Yo la miraba más a ella. Yo te miraba. Yo te miraba. ¿Qué te gustaba de ella? La parte de atrás... Cuando se iba. O sea, cuando uno va para allá. O sea, yo estaba en el avión, yo estaba en el avión. Ella venía en el avión y yo lo que hice fue... Y te encantó. Déjame preguntarle a la sexóloga ¿Qué es lo primero que le mira un hombre a una mujer? Pues depende. Muchos miran justamente la parte de atrás, las nalgas, sobre todo los latinos, que mucho nos gusta ennalgar a los latinos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué las nalgas? Porque sí, porque esa es la sensualidad, es la curva, es lo que hace muy femenino el cuerpo de la mujer, además de que las latinas somos un poquito nalgonas. ¿Y qué miran primero las mujeres? Las manos, los ojos, una linda sonrisa. En mi caso fue la nariz. Yo veo muchas mujeres miran también las nalgas, yo veo muchas chicas chequeando las nalgas y muchas veces la comparativa del mito nariz, pie, con mano. Cuando tú no miraste entero a él, ¿quién le miraste primero? La nariz. Bueno, después de la nariz, porque es inevitable. Es inevitable. No, los ojos, yo creo que las mujeres miramos más como... Es que nos vemos ojos, la mirada, la sonrisa, si es dulce, uno no mira casi por detrás, así... ¿Qué crees? Catherine, ¿qué crees que te enamoró de él? Que era divertido. ¿Que era divertido? Sí, muy divertido. Pero ojo, don Francisco, nunca hubo sexo. Hasta que se casaron. ¿Quiere que le diga una cosa? Hace como un año hizo que mi papá dejara de hablarme como una semana. Ya casado. ¿Por qué? Ya, 21 años, porque empezó a contar cosas de ese tipo y a un papá hay cosas que no se le pueden contar. Pero yo no conté nada raro, no conté nada. Oye, ¿qué le contaste? Ya lo dijo. ¿Qué le contaste? Ahora los papás del mundo no me van a hablar. ¿Qué le contaste? Bueno, lo que pasa, don Francisco, es que sucedió que ella de mí se enamoró. sucedió muy rápido. Ah, sucedió muy rápido. Sucedió. ¿Y con todo? ¿En el avión no? No, 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 en el avión no. ¿A la bajada del avión? No, 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 no. A la bajada del avión ya hubo la miradita y... ¿Al otro día? Tampoco. ¿Dos días después? ¿No? ¿Una semana? ¿Tres días? ¿Cuatro días después? ¿Cinco? ¿Cinco días? ¿Cinco días? ¿Dónde fueron cinco días? Yo sé que en las generaciones jóvenes quizás sea distinto, pero ¿qué es lo normal en esto? Lo normal es que hoy día no se espera tanto. La verdad es que las parejas suelen bastante rápido. ¿Cuatro días es lo correcto? No hay una cantidad de días lo que se sienta cómodo para la pareja. ¿Cuánto esperaste tú, Jessica? Uy, como un año. Ay, eso esperan mucho. Ay, sí, ay, cómo no. Ay, sí, ay. No, Francisco, eso no me lo... Oiga, y alguien... Mire, las generaciones han cambiado. Pienso que los tiempos de ahora son mejores. ¿Qué dice una sexóloga? Y me parece que sí porque te da la posibilidad de conocer y saber si realmente eres compatible o no con una persona con quien potencialmente vas a pasar toda tu vida. Qué terrible llegar y encontrarte que en verdad no hay nada. Si eres compatible sexualmente. Sexualmente. Pero ahora hay un problema. No hay compromiso. Ah. No hay el mismo tipo de compromiso. Por ejemplo, la gente no necesariamente se va a casar a matrimoniar, pero se van a vivir juntos y para vivir juntos tienes que estar comprometido porque vas a vivir en esa casa. A ver, vamos a ver. Es un nivel de compromiso. Ustedes después de tres días ya lo subimos. Después, cinco, cinco. Parece que te adelantaste en dos días. Bueno, no importa. Después de cuánto tiempo y por qué ustedes deciden vivir juntos porque eso es importante. Hay muchos jóvenes que esperamos que esté lleno de 18, 49 viendo esto. Mira, yo al contrario de lo que fueron las enseñanzas en mi casa, fue a los tres meses que para mí es rápido. Bendito sea Dios. la cosa me funcionó. Pero sí siento que fue un poquito rápido. Pero también creo que uno no necesita de 10 años, 6 años. Hoy en día para saber si la persona con la que tú tienes enfrente es la que es. Ustedes, como todos los matrimonios, tienen que haber tenido momentos muy difíciles. ¿Ustedes tuvieron algún momento que podrían decir difícil, difícil? Sí, claro. Sería, no sería honesto decir que no. Claro que sí. Claro que sí. Y siento que no es necesario tener malos momentos en una relación. Si uno no se quiere evitar, sí, pero... Esto hasta te afectó cuando lo dijiste. Pero, sí. Hasta te afectó decirlo. Sí. ¿Y cómo crees tú, y aquí la pregunta es para Miguel, que se superó eso? Bueno, yo tuve la suerte de estar casado, de casarme con una mujer absurdamente inteligente, absurdamente... Y muy emotiva. Absurdamente bella y perfecta. Y muy emotiva. Algo bueno tuve que hacer yo en algún punto de mi vida para merecer este regalo que Dios me dio. ¿Ya? Y gracias a ella, a su inteligencia, a su todo, hemos superado todo en la vida porque ella, ella es todo para mí y yo realmente no sé cómo sería vivir sin ella. Entonces, yo le pido a mi Dios siempre que no... ¡Qué bellos! ¿Saben? Yo voy a hacer, voy a incorporar un amigo aquí. Detenerla ya. ¡Emanuel! Muchas gracias, Emanuel, por estar aquí. Asiento, por favor, Emanuel. Gracias. ¡Qué gusto, Emanuel! Bienvenido. Gracias. Aquí, por favor. Aquí, en el segundo, sí. Un cantante romántico hoy día en Un Día del Amor. ¿Estás de acuerdo con todo lo que escuchaste hasta aquí o tienes alguna opinión distinta? Estoy de acuerdo con todos los que están de acuerdo en cada su acuerdo. cada quien tiene una forma de hacer las cosas y de vivirlas, de sufrir la vida, de divertirse en la vida, de gozar la vida y de vivir el amor, ¿no? Pero tú eres casado varios años, más de... 35 años. 35 años. ¿Has tenido quiebres en tu matrimonio? Mira, yo tuve un noviazgo muy grande, muy largo, más bien, de seis años. Hasta muy iguales. Nos conocimos en Acapulco, de una manera muy romántica, me subí a su coche a la fuerza. ¿Cómo eso? Sí, me subí al coche. ¿A la fuerza? A la fuerza. Metí la mano por la ventana, abrí la ventana, abrí el coche, me metí. Y entonces que iban a llamar a la policía, entonces yo me puse a platicar y se les desvieló el coche. En total, clic, 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 se detuvo el coche. Antes le dije, ¿hace cuánto que no le echas agua al radiador o aceite? Me dijo, nunca. Eso me pasó una vez. Entonces cuando se le estropea, ¿qué hago yo? Bajé a empujar el coche. Le dije, aquí empujamos todos, ¿no? Sí, y entonces se bajó ya tantito a empujar y Mercedes se bajó del otro lado y le vi la cara y ahí mismo fue amor a primera vista. sí, me enamoré en ese instante. Sí, pero cuando tú dijiste, me enamoré así, así, a primera vista. ¿Eso existe, Alessandra? Absolutamente existe, sí, sí, sí. Muchas personas cuentan sus historias de ese flechazo inicial que los atrapa para siempre. No a todo el mundo le pasa, pero cuando pasa es lindísimo y sí puede durar, pero bien. Y cuando ya hay que mantener el amor después de 35 años, ¿qué es lo más difícil? Mira, yo creo que mi relación es una relación que mucha gente tiene y que no se atreve a hablar de esa manera y gente que quisiera hacerla diferente, pero yo te puedo decir que no tengo nada difícil. Yo creo que mi relación está basada en el amor, está basada en el olvido de mí mismo y de la única manera de ser feliz que es encontrar la felicidad en la persona que tienes enfrente. Qué bonito. Antes de venir, una niña que trabaja contigo muy linda me hizo una pregunta y me dijo, oye, entonces se conocieron y tú le diste una oportunidad. Yo creo que en el amor no se entrega una oportunidad, se entrega la vida. Sí, pero además al principio la tenías oculta. Sí. Oculta, que nadie la viera. Sí. Porque el manager te decía que nadie la viera. No, 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 yo tenía mi noviazgo, también era otra época como dijiste antes, donde sentía que este noviazgo tenía que ser íntimo y mío y mi matrimonio era mío. Ya la vida de un artista es imposible casi de que sea íntima. Todo el mundo está dentro de la vida del artista y yo la defendí y dije, esta es mi vida, ¿no? Hasta que nació mi segundo hijo. ¿Segundo? Sí. Hasta que nació Alexander. Tienes tres hijos actualmente y cinco nietos. Cinco nietos. Sí. No se nota, ¿verdad? No, para nada. Todos somos sobre 30, 40 años. Entonces, Alessandra, ¿qué le decimos a estos jóvenes que empiezan a sentir el amor a los 13, a los 14, a los 15? ¿Cómo se ve hoy día el amor? Mira, yo creo que es interesante porque justo estamos hablando de amor, no solamente de sexo, que es lo que mucha gente va cuando piensa en la semana de San Valentín o lo que fuera. Y precisamente para los más jóvenes es darse cuenta lo importante que es fomentar el amor. Pues no se trata solamente, una relación de pareja no es solamente por la chulería de la calentura. Tiene que ver con un contexto más grande que te inspira a que eso sea una chulería caliente. Entonces, tienes que realmente fomentar el amor. A propósito de esto, hoy día además queremos hacer una comparación del amor de los seres humanos con el amor de los animales. Y lo vamos a ver después de estos mensajes. Él está moviendo las patas, piensa que tú eres la hembra. regalada de los seres anticipándonos al Día del Amor y la Amistad y así ando buscando entre el público. Al final, no sabía que me había visitado Óscar de León. Pero después supe que no era Óscar de León, sino que con Paulina y su señora son un matrimonio bicultural porque usted es cubana. Sí, sí, cubana de La Habana. Y el señor que se llama Ramadán Ali. Sí, sí. Él es de Egipto. Y lo único que sabe decir es sí, sí. Sí, sí. Sí, tú sabes, sí, sí. Porque usted no habla nada más en español. No, habla poquito. ¿Habla poquito? Sí, sí. Dígame una cosa, ¿usted es musulmán? Sí. ¿Y usted, señora? Yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Y cómo se arregla? Bueno, ¿cómo? Respetamos nuestros criterios cada uno y tenemos una vida para lo bueno y para lo malo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 19 años y he pasado hasta un cáncer que él ha sido la persona que ha estado conmigo. ¿Ha estado con usted? Ha estado conmigo siempre. ¿Y esta diferencia cultural le ha sido difícil? ¿Cómo fue el comienzo? Oh, el comienzo, mi trabajo para el Banco del Americano. ¿Ya? Ah, te casaste bien. ¿Te casaste bien, entonces? Sí, sí, sí. Sí, porque ustedes se conocieron en las Palmas de Mallorca. En Palmas de Mallorca, el barco de él estaba allí. ¿Y usted hablaba inglés? Español. ¿Y usted nada español? No, nada. ¿Y cuál fue el idioma que usaron? El amor. ¿El amor? El amor. Dígame una cosa. ¿Cómo se dice en árabe que quiero mucho, mi amor? Oh, my God. ¿Cómo? Mejor que me lo diga en inglés o en español. ¿Usted habla algo de árabe? No. ¿Nada? No. ¿No sabe ni decirle? Salam Aleikum. Salam Aleikum. ¿Y? Shukran. Shukran. ¿Qué? Gracias. ¿Jabibi? ¿Jabibi qué, muchacho? Sí. No, ¿Jabibi? No, amor. Amor, amor. Para mí, para la muchacha, para la muchacha, bahitbic awi. Bahitbic awi. Para hombre, bahitbic awi. Bahitbic awi. ¿A usted qué le gustó de ella? Hasta ahí llegó. Eh, todo aquí. Me celebré. ¿Qué do you like about her? About her? ¿Qué? She's very smart. Ella es muy inteligente. Muy inteligente. Gracias. EN TODO, EN EL ENTRO, CLARO. ¿ADENTRO TODO CLARO? PARA QUE LEÍTE UNA RADIOGRAFÍA. CLARO NO. LEÍTE UNA RADIOGRAFÍA PRIMERO, TODO CLARO ADENTRO. Y CUANDO, POR EJEMPLO, WHEN YOU ARE MAD, ¿HASTA CUANDO ME MOLESTAS? HOW DO YOU SAY THAT IN ARABIC? OH, ONE SECOND. EN ARABIC. ONE SECOND. ESPERAMOS, NO HAY PROBLEMA. OYE, TODO SE FUE. BUENO, USTED SABE HABLAR ÁRABIC. SÍ, SÍ, TODO SE FUE. HABLA, HABLA O NO HABLA ÁRABIC. CUANDO ESTA BRAVO YO LE DIGO, PELEA EN ÁRABIC. OK, HOW DO YOU SAY IT? ENTI GANDINTINI, ENTI GANDINTINI. ENTI GANDINTINI, ESO ES MÁS FÁCIL. YO LE DIGO 100 VECES TÚ, NO HABLA ÁRABIC. COMO QUE NO SÉ LO QUE ES. OYE, PERO ES DIFÍCIL. ALESSANDRA, LE VAMOS A DAR UN GRAN APLAUSO A ESTA PAREJA. ESTE AMOR ES BICULTURAL. ¿CÓMO FUNCIONA? PUES MIRÁ, JUSTAMENTE, TUS INVITADOS DEL PÚBLICO HAN DADO LA CLAVE Y TIENE TODO QUE VER CON EL RESPETO, HAY QUE SABER RESPETAR. Y NO SOLAMENTE RESPETAR, YO DIRÍA QUE CELEBRAR LAS DIFERENCIAS, QUE ES REALMENTE LO QUE AL FINAL TERMINA UNA TRAYENDO LA DEL OTRO. VAMOS A COMPARAR, COMO DIJE, EL AMOR DE LOS ANIMALES CON EL AMOR DE LOS HOMBRES. Y PARA ESO TENEMOS AL EXPERTO. ASÍ COMO VIINO UNA SEXÓLOGA, EL EXPERTO, EL RON DE LOS ANIMALES. AQUÍ ESTÁ RON MAGUIL. UN APLAUZO DE LOS ANIMALES. UN APLAUZO DE LOS ANIMALES. UN APLAUZO DE LOS ANIMALES. MUY BIEN. MUY BIEN. NO, NO, NO. QUÉ COSA ES AMBÉLLA, NO. ASIERTO POR FAVOR. TE TRAJISTE UN LEÓN DE QUIEDAD. ESTO ES UN LEÓN DE SEIS SEMANAS, CASI SIETE SEMANAS. SEIS SEMANAS. TÚ ME ESCUCHASTE AHÍ ATRÁS QUE YO PREGUNTÉ SI HABÍA ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL AMOR DE LOS HOMBRES Y EL AMOR DE LOS ANIMALES. BUENO, HAY MUCHOS. DE VERDAD. POR EJEMPLO, SI UDED VE MUCHOS DE LOS ANIMALES. BUENO, NO COMO EL LEÓN. EL LEÓN AHORA ES UN ANIMAL INCREÍBLE. POR EJEMPLO, EL MACHO PUEDE HACER EL AMOR CADA 20 MINUTOS POR 3 DÍAS. NOCHE Y DÍAS. PERO TIENE QUE SABER QUE AHORA EL ORGANO DE REPRODUCCIÓN... ¿EL CÓMO? EL ORGANO. REPRODUCTOR, REPRODUCTOR. EL CHICHURNIO. EL CHICHURNIO. EL PIRULÍN QUE DECÍA QUE BAILABA EL HOMBRES. EN EL MACHO DE LEÓN TIENE ESPINAS. TIENE ESPINAS. ESPINAS, SÍ. Y CUANDO LO METE ADENTRO DE LA HEMBRA, LAS ESPINAS ESTÁN PARA ATRÁS. NO DUELE. PERO SI EL LO SAQUE, CUANDO TODAVÍA ESTÁ, TÚ SABEN, ENAMORADO, LAS ESPINAS ESTÁN ASÍ, A LA HEMBRA. Y ELLA. SI TÚ ESCUCHA, LOS GATOS CUANDO ESTÁN HACIENDO EL AMOR, EMPIECEN ASÍ, EMPIECEN. ESO ESTÁN DICIENDO, AH, SÍ, AMOR, ASÍ MISMO, ASÍ MISMO. Y ENTONCES, NO, NO, ENTONCES, PERO NO, NO. ENTONCES, SIGUE ESCUCHANDO. NO, 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 NO. SI USTED SIGUE ESCUCHANDO. ESO ES EL MOMENTO CUANDO SALE. Y DUELE. ESO DUELE. ¿Esto NO LE GUSTO, EMANUEL? AHÍ. YA HAY QUE DESAPARECER, HAY QUE SALIR CURRIENDO. TAMBIÉN TIENE QUE SABER QUE ESO ES QUE HACE LA HEMBRA PREPARADO PARA ESTAR EMBARASADA. NECESITO ESOS ESPINAS PARA ESTAR, ESPANEO. ESTAR OVULANDO. OVULANDO, TÚ FUE UNA COSA MUY CURIOSA. TÚ FUISTE AL ÁFRICA, A VER COMO HAÍAN EL AMOR LOS ANIMALES, SI, ES UN PRESENTACIÓN QUE YO HACO. ¿QUE? UNA PRESENTACIÓN. Una presentación Ok, mira, te voy a mostrar ahí Por ejemplo, ya que trajiste un león con el león Sí, 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 bueno, los leones Ay, sí, mira, eso es el momento Eso es el momento, que estás diciendo Ay, eso duele, eso duele Pero es algo ¿Es el león o la leona? No, la leona, duele a la leona Eso es león ahí, pero tú sabes ¿Qué está pasando? Es que la leona mande Todo el mundo cree que el león Es el jefe, eso no es En el mundo de los animales La hembra dice, ¿cuándo? ¿Qué va a pasar? Oye En todos lados, en todos lados Así es Emanuel, Emanuel en todos lados Es general Claro, cuando, cuando existe eso te digo Yo ahora aquí, no Pero mucha gente cree que Tú sabes, el león con su cosa grande así Yo soy el hombre de la casa Yo lo quiero ahora Y las hembras así No, 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 eso no pasa así Eso no pasa así Y los hombres que son felices Son felices en sus casas Ellos aprecian Ellos lo saben ya Que la mujer es que manda en la casa ¡Bravo! En tu casa nos da un hijo ¡Oh, siempre! Ahora, Alessandra Me decían que tú también habías estudiado Un poco el comportamiento de los animales Con respecto al amor y los seres humanos No, bueno, yo por donde iba Que es un poquito distinto Pero que sí se estudia Dentro de lo que es el rubro de la sexología Cómo los animales también Algunos tipos de animales Tienen comportamientos muy similares Al comportamiento sexual humano Hay tipos de primates Los bonobos, por ejemplo ¿Bonobos? Que son estudiados justamente Porque tienen mucho comportamiento similar al humano Desde relaciones homosexuales ¿Quién les interesa? Esos son los chimpancés y pigmeos Ya Y mira, la cosa increíble de esos animales Ellos nunca se pelean Cuando hay problema El sexo resuelve todo ¡Ay! El sexo resuelve todo Así debería de ser Vamos a conocer la historia completa De los chimpancés De los monos De las tortugas De los cocodrilos Porque nadie cree que Ron Maguire Fue a ver Cómo hacían el amor los animales Y ¿Cómo dice él? Y no fotografió a todo Te he puesto un mensaje ¿Crees que el humor Tiene que ver con el amor? Sobre todo cuando tú no funcionas Tiene que haber un humor increíble Aquí está Ron Maguire Ya con su tortuga Pero tengo una inquietud Miguel Tú eres director Has trabajado en muchas telenovelas Cada telenovela Tiene una historia de amor distinto ¿Qué es lo que le gusta tanto A la gente de estas historias de amor? ¿Qué les llama la atención según tú? Bueno, yo creo que Que es un poco El amor Como las diferentes formas del amor Yo pienso que es el amor como tal El amor prohibido El amor prohibido El amor imposible El amor imposible El amor inalcanzable El amor que Que es Que logra Superar cualquier barrera A pesar de Todos los conflictos Que pueda llegar a tener Y la pureza del amor como tal ¿No? Yo sí creo que Que el público disfruta Y yo soy un total convencido De que El final feliz El final feliz de la pareja El amor final feliz logrado Sí produce un gran placer en el público Y también en la gente Ahora vamos a ir a la tortuga Porque mientras Iba a los comerciales Le pregunté Le dije 120 años Me dijo No 150 años Si pueden vivir más de 150 años Y digo yo Muchas veces la gente dice Nosotros no vamos a llegar nunca a eso Yo creo que la próxima generación Y a los hijos de ustedes Van a llegar fácilmente a los 100 años Y si tomamos en cuenta Que cuando yo nací El término medio de vida Era 50 La velocidad con que ha ido creciendo A lo mejor algún día Somos las tortugas humanas Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Qué característica tiene? ¿Hasta qué edad puede hacer el amor la tortuga? Hasta que se mueren El tortuga es famoso por hacer sonidos Cuando hace el amor Sí, sí, sí El tortuga de Galápagos Por ejemplo El más grande Cuando se pone encima de la hembra Hace un sonido así Y luego puede hacer muy bien Porque estoy escuchando Para más de 30 años Hace así Empieza Ya Así Ahora Si son chiquitos Hacen un sonido así Y esta fotografía ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona la fotografía? Oh, bueno Eso es el macho Que siempre está para arriba ¿Ok? Y los machos Usted puede ver Abajo del carapaza ¿Cómo dice esto? ¿Cómo dice esto? El shell Caparazón 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 Abajo del caparazón Como este está un poquito así Sí Eso es macho ¿Sabe por qué? Porque cuando se pone encima de la hembra El caparazón de la hembra Queda aquí como un pedazo de un puzzle Como dice ¿Viste? Un puzzle Un puzzle Un puzzle Sí Ok Y entonces Las hembras tienen una colita chiquita ¿Ah? Ajá Una colita chiquita Las hembras Sí Pero los machos tienen cola muy largo Porque adentro del cola del macho Es el uh-uh Ok ¿Está aprendiendo algo aquí? Sí Vamos a otra foto A ver Los cocodrilos por ejemplo Los cocodrilos Mira los cocodrilos No son cocodrilos Por favor Ya Ok El macho cuando está buscando a la hembra Hace un sonido así Hace Y hace vibraciones en su espalda Que hace el agua Que hace un baile de agua atrás Perdona Él está moviendo las patas Piensa que tú eres la hembra No Todos los animales están quedando Como que entusiasmó al macho ahí Ok Yo soy el segmento de comedia en este programa Y va a tener cocodrilitos Maguilitos Y sabe algo muy especial Los cocodrilos pueden decir Si va a ser hembra o macho De la temperatura que incuban los huevos Esa palabra Temperatura Temperatura Que incuban Que incuban los huevos Voy a preguntar ¿Cómo se dice huevos en árabe? I'm sorry Huevos? Tell me out bro En árabe No en árabe No sabes Yo creo que este tipo no habla árabe ¿Cuánto? Ahí le va Si los huevos que están más calientes son los machos Yo quiero hembra Vamos a ponerlo en un cosa más frío Todo va a ser hembra Eso es increíble ¿no? Uy Mira Esta es otra foto Increíble que hayas ido a eso a África Oh mira Mira el elefante Yo tomé esa foto Yo tomé esa foto No no es Esto es fantástico Mira ¿Ves? Ese elefante Yo tengo una duda Yo tengo una duda ¿Cómo el elefante sabe? ¿Cuál es la parte de adelante Y cuál es la parte de atrás de la elefanta? Bueno la parte de atrás es donde cabe el parte de él Ya adentro Ok Pero mira Mira la cara de ese elefante Están sonriendo Él está contento Es cierto No 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 ¿Y sabe qué? Mira El macho El macho nada más Tiene como 30 segundos Porque él pesa tanto Que la hembra no puede aguantarlo encima de ella So él Y él no mueve El juju del elefante Hace todo el trabajo Está haciendo así Buscando la entrada Y cuando busca la entrada Es un momento donde sonría ¿Y sabe qué? Si está embarazada La embaraza más largo que cualquier otro animal Casi dos años 22 meses Y cuando se nace 250 libras de elefante Oh diablo Mira Esto es información interesante Es verdad Es verdad Es verdad Y aunque hicimos broma Aprendimos Aprendimos ¿Y sabe qué? Yo no estaba otra cosa Yo no sabía que los elefantes Eran eyaculadores precoces Me enteré aquí hoy Primera noticia ¿Y sabe algo? Algo bueno también Yo vi Cuando yo entré Que esto es el programa 69 Esto es el programa 69 Oye ¿Está bien eso? ¿Está bien planeado eso? ¿Está bien planeado eso? Mira Te voy a hacer una pregunta Alessandra El humor El humor en el amor Imprescindible 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 Sí hay que pasar Gente no hay que tomarse todo tan a la tremenda Que bueno no me digas nada más Porque después tenemos una pareja De humoristas Que se casaron O sea Han tenido siempre presente el humor Y me gustaría hablar del humor en el amor Y al mismo tiempo agradecerle a Ron McGill Que ha sido tan amable Tan simpático De acompañarnos Gracias Ron TurboTax sabe lo fuerte que trabajas por tu dinero Y lo importante que recibir cada dólar que mereces Por eso ofrece Absolute Zero Si tienes declaración simple Puedes hacer tus taxis federales y estatales Sin pagar absolutamente nada Conoce más de Absolute Zero En TurboTax.com Don Francisco te invita Es visitado por TurboTax Oye Todos los que están Oye Emanuel Todos aquí en el panel cantaron Todo el público cantan ¿Qué siente un artista Cuando pasa el tiempo Pasan los años Y la gente inmediatamente engancha Y canta sus temas? A mí me parece que eso es tan fuerte Híjole Son muchos sentimientos Uno es agradecerle a Dios Primero que te hayan llegado estos temas De que hayan podido salir De que te haya dado una voz Pero sobre todo que te haya dado un sentimiento Yo creo que el arte es sentimiento Más que una capacidad de cantar Es una capacidad de transmitir Entonces uno se siente que está dentro del corazón de la gente Que es el lugar donde más bien estás Donde mejor te acoge el público Es en su corazón Cuando tú llegas estará ahí Gracias Cuando tú llegas a estar ahí Creo que tu carrera Tiene un significado Bueno Emanuel ha sacado Un CD con 17 temas Y un Unplugged Esto fue en el mes de octubre Está haciendo una gira Con Mijares Donde ha hecho No sé cuántos ¿Cuántos? Pues con mi querido Mijares Que lo quiero mucho ¿Sí? Que somos muy amigos De hace mucho tiempo Hemos hecho ya Más de 41 auditorios nacionales Y más de 100 shows Y cada uno tiene una gira propia Pero aparte él tiene su gira Que tiene Grabó un sinfónico Y yo tengo otra gira Que se llama The Hits Tour Que hay una parte del Unplugged Y otra parte de otras canciones Porque yo creo que hay que darle variedad a todo Aquí tiene Para que tengas los dos Aquí están los dos El CD Y también El CD y DVD El DVD Oye ¿Y tú tienes buen humor? Sí ¿Crees que el humor Tiene que ver con el amor? Yo creo que el humor Tiene que ver con todo ¿No? Y en el amor También tiene que haber humor Sí Sobre todo cuando tú no funcionas Tiene que haber un humor increíble Bueno Ellos se llaman Enhumorados 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 Fíjate que Se conocieron En Los Sábados Felices Un programa que salió Después de Sábados Gigantes Inspirado en Sábados Gigantes Pero que ya sacó Su récord Guinness Porque lleva 43 años En el aire 46 En Colombia Y bueno Ustedes tienen que contar Cómo se enamoraron Porque creo que él fue A participar en un concurso Y ganó Y ganó Y yo integraba El elenco de Sábados Felices Y él Uno de los chistes Para la final Que era un carro Y un dinero Él llevó un chiste Que es un tamal gigante Para la gorda Fabiola Y los calzones De la gorda Fabiola La ropa interior Era tú que pesaba 43 kilos más 43 kilos más Virgen Santísima Pesaba 130 y pico de kilos Cuatro infartos Y aquí está la muchacha Guau Qué bien El amor la mantiene El amor El amor todo lo fue Cuatro infartos Cirugía de corazón abierto Encima de eso Retuve tantos líquidos Que todas mis heridas Se abrieron Y él las cerró Con amor Ay papá Mela Qué bonitito Fue una época dura De la vida Porque usted sabe Uno siempre tiene que estar Así como dicen En la salud En todo Entonces toca Y yo creo que eso Es de las cosas Que más Es más bonito Es una relación Es uno curar con amor Tú tienes 10 años menos Sí Tiene edad El amor a la señora No tiene ninguna edad Qué bueno Ninguna No Y cómo le han hecho Por ejemplo Para mantener La relación y todo Y porque ustedes Se dicen chistes Se dan uno al otro Sin cruzar Dos palabras Dos palabras De hecho A la entrada De nuestra casa Hay dos placas Que mandamos a hacer Alguna vez En Toledo España Y lo resume en todo Humor Y amor La combinación Entonces Parece que Es un sistema Que funciona Total Total A mí un hombre Que me haga reír Me enamora Pero él me hace reír Tanto Que por eso Solo tenemos un hijo ¿De 17 años? 17 años Es que se han reído mucho Se llama Nelson David El niño Él lo llamó Nelson Como él Por si no era su hijo Por lo menos Fueran tocayos Es que el día La paternidad Ya es acto de fe Don Francisco Así que Oye Y ya que El amor No tiene edad No ¿Cómo se proyectan Ustedes a futuro? No, no Nosotros A pesar de que Pues La gente Uno sabe Que no somos Digamos la pareja 10 Porque la gente Sabe que Sí somos la 10 Tú el 1 Yo el 0 Pero uno siempre Trata de hacer cosas Para mantener vivo El amor La pasión Ay, sí ¿Podemos contar? Cuéntale lo último Que hicimos mi amor Ay, pues ahorita Ahorita que vimos Lo de los elefantes Y todo Tú sí que puedes contar No No, no, no Lo de los tigres No lo de los tigres No, pero ahí No hay problema Pero es que Nosotros hacemos cosas Para mantener viva La relación Por ejemplo A nosotros Se nos dio por un día Grabarnos Mientras teníamos intimidad Sí, sí Cuando fuimos a ver el video Nos tocó borrarlo ¿Por qué? Sí, sí No parecía un acto De amor Sino un parto Otro día Otro día Nos fuimos para un bar Swinger Sí, nos fuimos Para un bar Swinger De intercambio De pareja Cuatro de la mañana Y nadie quería Intercambiar pareja Conmigo Con ella Es más fácil Hacer intercambio Humanitario Oye, ¿ustedes no tienen Un lenguaje Con las manos? Sí Ah, sí Sí, sí, sí Tenemos un lenguaje Sí, don Francisco Cuando estamos solos Y nos queremos decir Te amo Sí Hay algo O hay mucha gente Y nos queremos decir Te amo Tomamos el pulgar Hacemos esto Y yo cojo el de él También Y esto es Te amo Sí, eso es Simplemente Ah, mira Tiene Tiene Intercambio Un poco Sí, claro Oye Emanuel Va a ser Uno de sus Grandes éxitos Que está aquí, ¿no? Sí, ahí está Vamos a escuchar Un gran, gran éxito Con Emanuel No se vayan Porque va a cantar Y ustedes cantan En la casa Y aquí cantan ¿Se acuerdan de la chica de humo? Hasta yo me la sé Después de estos mensajes Ya estamos de regreso Para mí es un gusto estar con Emanuel Y yo estaba haciendo recuerdos con él Su papá lo conocí bastante Don Raúl Hacha Que fue torero Él también fue torero Y con una lesión a la rodilla No pudo seguir Su papá es el único torero Que tiene tres nacionalidades Argentino Porque nació en el argentino Peruano y mexicano O sea tenía cualquier cantidad de Lo conocí Me contaba recién que se casó por tercera vez A los 45 años Sí, mi madre murió cuando yo tenía 8 años Muy bonita voz tu mamá cantante Cantaba precioso Muy bonita voz Y luego mi padre estuvo soltero 5 años Se enamora Cuando él tenía 45 años De una niña de 18 Y viene a colación De lo que estaban hablando antes Del tiempo que si el amor Tiene edad o no tiene edad Vivieron juntos 40 años Hasta que mi padre falleció Totalmente enamorados Déjame escuchar A Conchita Martínez Tu mamá Me dijiste que la chica de humo Tiene unos cambios Sí Oye pero es muy difícil cantar Después de esta emoción Esto estuvo emocionante No lo esperaba Gracias Gracias Emanuel Gracias a todos nuestros invitados Que lo pasen bien Para el Día del Amor y la Amistad Gracias Jessica En Telemundo estamos orgullosos De nuestra gente Para el año 2060 Se calcula que la población hispana Será de 130 millones Aquí en los Estados Unidos Estados Unidos Tiene la segunda población hispana Más grande del mundo Después de México Nuestra comunidad Es importante en este país Y merece respeto Buenas noches Gracias a todos los invitados Gracias a todos los invitados Gracias a todos los invitados Para el Día del Amor No hay un viaje Gracias a todos los invitados Y nos vemos Gracias.